En este bloque vamos a ver una entrevista que le realizamos a Graciela Borré de la productora Fénix Litoral en la cual nos va a detallar lo que va a ser el espectáculo de Marco Antonio Solís en Corrientes el próximo sábado. Bueno, la verdad que gracias, gracias por estar y acompañarnos siempre en todo lo que hacemos. La verdad que para nosotros es un gran desafío esta producción de Marco Antonio. Es la primera vez que vamos a producir a Marco Antonio Solís aquí en la zona. Como bien lo dijiste, el 14 estaremos en Posadas y el 15 aquí en Corrientes en el Estadio del Club Huracán. Así que bueno, en esta presentación de la gira que se llama Gracias por estar aquí va a estar Marco Antonio el 15 aquí en Corrientes en el Estadio del Club Huracán a partir de las 22.30 horas. La gente puede adquirir sus entradas a vía internet a través de www.topshow.com.ar En Resistencia, en local Musimundo de calle Ilia y aquí en Corrientes en los locales de Musimundo de Peatonal Junín y Centenario Shopping y obviamente en la casilla municipal de San Juan y Junín. Arrancamos el año con una producción de Arjona en Posadas que fue único. La verdad que nunca había metido un artista tanta gente como la que metió Ricardo Arjona en Posadas. Y bueno, ahora redoblando esfuerzo y haciendo la producción de Marco Antonio Solís, 14 y 15 de junio. El 14 en Posadas, el 15 acá y anunciando ya y saliendo a la venta si Dios quiere esta semana con los Harlem Globetrotters que van a estar en Corrientes en plenas vacaciones el 15 de julio en el Estadio Regatas. Y bueno, preparando todo lo que va a ser el calendario del año, vamos a tener a Montaner, si Dios quiere a Violeta, Eros Ramazotti también es una posibilidad. Así que trabajando a full con la compañía y obviamente organizando los carnavales 2014. Los balances para nosotros son todos muy positivos. El año pasado hemos tenido artistas como Arjona, hemos hecho historia en Corrientes con dos shows continuados de Arjona, Luis Miguel, bueno, los carnavales. Y este año arrancando aquí en Corrientes con Marco Antonio el 15 de junio. Así que la verdad que los esperamos a todos. Marco Antonio es un artista que la rompe en todos lados y bueno, un placer para nosotros poder producirlo por primera vez. Bueno, muchísimas gracias y decirle a los amigos formoseños que los esperamos. La cita es el 15 de junio, así que los esperamos a todos el sábado 15 aquí en el Estadio El Club Huracán para disfrutar. Gracias por estar aquí de Marco Antonio y bueno, que sea una fiesta y poder disfrutarlos todos juntos.